Estamos acá en Playa de los Ingleses y vamos a hacer un pequeño videito de la gente que hay acá de las brasileras, los brasileros, argentinos buena onda, a ver, vamos a empezar acá tenemos un amigo ¿De dónde sos amigo? Sí ¿Las mujeres? ¿Lindas las mujeres? Sí Sí Acá tenemos el amigo Mirá, allá tenemos otro Mirá, aquel es más bravo ¿O no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Las chicas? Principalmente argentinos ¿Hablas bien español? ¿De dónde sos? Brasile ¿Tenés todo estudiado vos? Más o menos ¿Todo bien? Acá tenemos la familia ¿Todo bien? Acá tenemos los chicos ¿Todo bien? ¿La están pasando joyas? ¿Eh? ¿No entendés nada? ¿De dónde son? ¿De Brasil? ¿Messi? ¿Messi? ¿Eh? ¿Neymar? ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¿De dónde son? Buenos Aires Ah, son de Buenos Aires Tenían que decir otro lado Van a ser famosas Lo van a seguir en YouTube ¿Cómo se llaman? Sí Mirá, pará, pará, pará Acá tenemos uno Está recómodo acá el tipo No, acá el que tiene onda es este Mirá, mirá, mirá cómo está en la silla No te podés ni quejar Mirá, mirá lo quemado que está Está a punto de explotarse esa ¿Cómo te llamás? Brian ¿De dónde son? De Buenos Aires Ah, son todos de Buenos Aires Che Tienen que ir a buscar para aquel lado Están los del Chaco Todo aquello No importa Nos vemos, cuídense La parejita, qué hermoso Mira los chicos acá Mirá, Martín ¿Cómo va todo amigo? ¿Y este? ¿Vos cómo te llamás? Gia Gia ¿Todo bien? Mala onda este, che Se re durmió Mirá las chicas acá están comiendo En YouTube ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Adriana Adriana ¿Son de Brasil? Gusto Mirá la nena Hola Vendiendo de todo ¿Qué hay yo? Amigo ¿Qué hay yo? Las chicas, mirá ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo te llamás? Karina Ah, son de Argentina Che Yo pensé que me iban a decir de Brasil No sé ¿De dónde son? ¿De qué parte? Santa Fe Ah, Santa Fe ¿La están pasando bien? Bien Perfecto Acá tenemos otra familia ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Ah, todos argentinos son, che Yo que iba a hacer un video como todos brasileros No, no, te va a costar mucho ¿Eh? ¿De dónde son? De Posada Ah, de Posada Después busquen en Youtube que van a salir todos acá Eh... Acá están tomando mate, acá son de Argentina Señor ¡Eh! ¿De dónde son? Mendoza, papá Mendoza ¿Una hora de viaje? ¿De Balcarce? ¿De Balcarce? ¿De San Juan qué? ¿Yo? ¿De Balcarce al lado Mar del Plata? Una hora de viaje No, varias horas de viaje Eh... ¿La están pasando bien? Re tranquila la playa Nos vemos Fuerte ¿Qué pasa vos? ¿Y vos qué estás haciendo ahí? Hola Chile Hola, decís Hola Acá están las chicas sacándose fotos Buenas ¿De dónde son? Hola Nano Hola Hola ¿De dónde sos? De Brasil Ah, Brasil ¿Nombre? Ansapitri Ansapitri Mirá La belleza de Brasil son Acá el hombre se va a tomar un jugazo Mirá, mirá, mirá Muy buen jugo Claro Quédense ustedes ahí de vacaciones Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¿Vos cómo te llamás? Daniel Emiliana Mirá, van a salir YouTube Van a ser famosos Ah, bueno Jajaja Choque a los 5 Eh, me suciaste todo ¿Cómo te busco? Manuel Ferreri Mirá Nos arrancan la cabeza acá con esa factura ¿Las chicas cómo andan? ¿Todo bien acá? Están re quemados también ustedes de acá, che Están como yo hace como una semana que no queremos sol, ¿no? Acá están preocupadas Ah no, ahí viene el marido Ah, eh ¿Eh? ¿Por qué? Mirá acá ¿Todo bien? Todo bien ¿Están pasando bien? Mejor todavía ¿Leyendo en la playa? Estaba aburrida y no se quiso meter al agua Ya, ya, ya Y ahí llegó la hija Sí Mirá cómo hace, ¿viste? No La pelota está muy parada acá ¿No juegan a la pelota? No Ya se cansaron ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está bueno? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué es? ¿Es rico? ¿Rico? ¿Cuál nombre dice? No sé qué dice No le entiendo nada qué dice, che Otra familia acá, ¿todo bien? La están pasando, espectacular No hay ni de que se quejase Mirá cómo quedó el día ¿De dónde son? ¿De Gualeguaychú? Ah, yo estuve dos días en Gualeguaychú también ¿Ah, sí? Sí ¿Será? Somos de Balcarce ¿De Paso? ¿De Pasada? Ajá Sí, ahora cuando me voy hago noche en Sao Gabriel Ajá Y Gualeguaychú Y después me voy para Balcarce que tengo otros 900 macas Sí Bueno, nos vemos, cuídense Igual, sí Acá está la chica también mandando mensaje en la playa Amigo ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¡Eh! ¡Ah! Mirá, queijo ¡Comprenle queijo a él, por favor! Mirá Escuchame, ¿esto es pura mentira o no? ¿Ah? ¡Es mentira! Acá están los chicos jugando a la pelota y enseñando a los brasileños como se juegan Mete argentino Neto mete argentino No Sí ¿Cómo le están dando acá? Se están tomando todo ustedes ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Brasil? ¿La están pasando bien? Bien Ríganse Mirá El nuevo Messi de Brasil ¿Qué pasa? Mirá, mirá, mirá ¿Qué pasa con Lira? Dale, dale, vamos Dale, dale, dale Si lo podés a la cuda no podés por el culo La tiene que cambiar Y mete la bermuda Mira, dice Dice que con esto no puedo hacer nada Mirá Le da mutir ¿Eh? Ahí Mirá, él no me tenía fe ¡Qué jugador distinto! ¡Qué jugador distinto! Mirá, al que más filmé acá en YouTube Buscame después Manuel Ferrari Está en canal ahí, dale Cuidate, loco Pasala bien Nos vemos ¿Qué llevan ahí, Fernet? Cerveza 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 Las siete reales son ¿Qué llevan ahí? ¿Qué llevan para tomar? ¿Qué? Cuatro reales ¿Cuatro? No, 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 no Nos vemos Cuidate Está muy tranquilo No se escucha nada ¿Eh? A ver pongan algo A ver lo que van a poner ¿De dónde son? Pero estás re morocho vos ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué parte sos? De Balcarce Al lado de Mar del Plata La ciudad de Fangio Mirá, mirá ¿No bailan? ¡No! Mirá Mirá Uruguay enseña Cómo se baila ¿Eh? Acá está otra familia Mirá, mirá ¿De dónde sos? ¿De dónde soy? ¿Qué? ¿Me ve cara conocida? ¿De dónde sos? Ojo con lo que decís Con el video que está en YouTube No, ni un pedo De Balcarce De Balcarce ¿Ustedes dónde son? De Zarrate Mirá, estamos re cerca Estamos Ahora estamos lejos Pero vamos cerca Sí ¿El canal de YouTube? Sí ¿Sí? Va a salir en el canal Manuel Ferrari ¿Manuel Ferrari? Sí Después mírenlo a la noche Y suscríbanse Dale Mirá acá está la chica de Argentina De Zarrate Brasileros Miren Miren lo que es Dale 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 Cuídense ¿Cómo se va a tomar el video? Sí ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo se va a tomar el video? Manuel Ferrari Acá tenemos más familias Todo bien Espectacular Estás re quemado vos Bastante, ¿no? Y ya te quemaste de más me parece Estás descolorado ¿Todo bien? ¿De dónde son? San Luis, Argentina Ah, yo hablando de cómo me van a decir De Brasil, che ¡Decime Brasil! ¿Vos cómo te llamás? Vanessa ¿Vanessa? Joaquín Guillermo ¿Vos? Ricardo ¿De dónde son? De Bancarse Un video para la playa de YouTube Manuel Ferrari ¿De cómo busquenla? Mirá Buenas familias de San Luis Gracias Nos vemos Acá tenemos típico mate argentino ¿No? Díganme que sí ¿De dónde son? Está lleno de cordobeses Yo no sé nada de cordobeses Yo no sé nada de bicarse La ciudad de Fangio ¿Por qué? ¿Qué conocés? ¿Te gusta el deporte? Sí Y mirá Che, no, juega la pelota Frustrado, pero no importa Te gusté acá Porque tenía sport Y me dijeron Que era un medio hot de ciudad Nos vemos Mirá acá Acá le están dando al mate como locos Muy bien ¿De dónde son? De María Susana De Santa Fe De Santa Fe La están pasando Sí De Santa Fe Inglaterra Decía che La están pasando bien Daste mal sol Nada más La recagó la tarde Pero estaba lindo Es muy serio este Mirá Va a salir muy serio En el video de YouTube Este Yo soy Inglaterra Inglaterra ¿No? Está loco este Todo bien Espectacular Sí, está todo bien Ah Ese es el pariente de No se vende nada, amigo Está arrancando la cabeza Me parece Sí De 450 reales a 40 Cobrale barato a la chica argentina 50 reales 50 reales Bienvenido Acá está sola La chica El enamorado Está allá en el agua ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? De aquí ¿Cómo te llamás? Jennifer Es Jennifer La de Tinder Es ella Perdón Chao Jennifer Acá tenemos dos chicas Si no son de Argentina Pegan el palo Son de Argentina Ese color es de Argentina No me vengas a ver ¿De dónde son? Brasileras Gracias 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 Ve ese carisma Es de Brasil La Argentina Está apagada La están pasando bien ¿De qué parte de Brasil? ¿De qué parte de Brasil? Sur Puerto Alegre Puerto Alegre Puerto Alegre me perdí Una hora perdida Bueno Nos vemos Después busquen en internet en YouTube Manuel Ferrari La están pasando bien ¿Eso está vacío? Lleno Lleno Mirá ¿De dónde sos? De Ucranjero Nombres Nombres ¿Y tú eres de dónde? Le vamos a presentar la chica de Argentina Este es Pícaro Este es Bravo Ella es Mary Mary Dayani Mary es buena onda Mary Ah, ella también ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Manuel ¿Manuel? Hermana ¿Qué estás comiendo, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás comiendo? Eh, son de Italia ¿De dónde son? De Brasil Sí ¿Por qué tienen tanta buena onda los brasileros y los argentinos? ¿Son buena onda? Buena onda ¿Ustedes, los brasileros? ¿Carismáticos? Ah, sí Muchas gracias ¿Los argentinos? ¿Los argentinos? Sí Eh, Balcarce Mar de Plata Mar de Plata Está aburrida tomando mate sola Mirá Está tomando ¿Dónde están? Allá vienen Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá le va a vender algo a la chica acá de ¿De dónde sos? Sí, la primera está en el domingo Yo soy de Argentina No sé qué me va a decir De Brasil De Argentina ¿De qué lugar? De Misiones Es lindo Misiones ¿Vieron que es lindo Misiones? No, no hay de mentir ¿Con quién viniste? ¿Con la familia? Sí Están en el agua Sí La han dejado sola, ¿ah? ¿Cómo te llamás? Cintia Cintia está sola Ojo con los brasileros Revisando el teléfono En el medio de la playa ¿Cómo se llaman? Ana Ana y Angelina 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 Jolie ¿Son acá de Brasil? Vamos Brasil Este le va a arrancar la cabeza Tres bolas No copo Nuestra chica son dos bolas Unas tres bolas Hola Este es un amigo ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Saludos para las chicas de Argentina ¿De qué provincia? Sí ¿De qué provincia? ¿De Mar del Plata? Sí Abrazo Todo bien Este juega al rugby me parece Este es el rugby Este es el grandote ¡Ojo! ¿Cómo te llamás? Luciano 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 ¿Juega al rugby? Deporte ¿Qué haces? Aquí ¿Qué deporte haces? No sé Fútbol Rugby Tenis Padre No Estamos con nosotros Nada más Ojo Ese se comió todo Acá están las chicas de la más buena onda ¿De dónde son? ¿De Brasil? Las chicas de Brasil son las que mejores bailan, ¿o no? ¿Cómo se llaman? Dora Dora ¿Por qué tan seria? ¿Por qué tan seria? Nos vemos Les va a estar arrancando la cabeza acá ¿Qué van a hacer chicos? ¿Qué van a hacer? No es la banana ¿Y les hacen precio? No ¿Cuánto les cobra? 35% Vamos, ¿cuántos quieren pagar? Mirá, mirá, mirá ¿De dónde sos? De hoy soy de acá Mirá, mirá Mirá Miren a la chica argentina los ojos de este muchacho Mirá, mirá, mirá Pasión de gavilanes Pasión de gavilanes Mirá No, no, a él no lo sigan No, no, no Mirá, ¿cómo te llamás? Lupe Es pura falla el loco este Dejáte el joder Mirá, es lo que es Acá abajo conquista a todas las chicas Mirá, mirá, mirá Eh, amigo Mirá Mirá De dos cervezas Ojo ¿De dónde son? Manesinos Floripa Ah, acá nomás cerca, ¿no? Sí Sí La están pasando bien Sí Linda playa Mucha Míralo ¿Qué más serio que pido jalechuza? Mirá, mirá Los muchachos allá Están con el teléfono Bueno ¿Todo bien? Todo bien Tranquilo Están muy tranquilos ¿Eso está vacío? No, está lleno ¿Qué? ¿Cerveza? No, eso no viene Sólo azúcar y agua de coco Cerveza ¿Ves a grabar? ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Con quién están? ¿Pero quién es? ¿La señora de quién? No, nadie Una amiga ¿Eh? Una amiga Una amiga ¿A dónde va eso? ¿Quién está? En YouTube Manuel Ferrari Dale Cuídense Nos vemos ¿Todo bien? ¿Por qué no se ríe? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿De dónde son? De Tres Arroyos De provincia de Buenos Aires Estamos a 240 km de Tres Arroyos Nosotros Yo soy de Valcarce Ah, Valcarce Sí, estamos cerca No se ríen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después busquen en Manuel Ferrari en YouTube Ahí aparece Manuel Ferrari en YouTube Dejá de jugar al juego y buscá Vamos de vuelta ¿Ya? ¿Cómo andan? ¿De dónde son? Londrina, Paraná Paraná ¿Acá de Brasil? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá se llama? Marlene ¿Papá? Sí Papá está serio Vamos a hacer que papá ría Hola ¿Cómo te llamás? Aparecido Argentina, Brasil Brasil Bien Messi Debes, el mejor Neymar igual Mirá que cómo está Mirá, mirá Está muy pancho aquel Mirá acá cómo está Pura facha ¿De dónde sos? Brasil ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Chicas argentinas, miren Candidato Brasilero ¡Mirá! El tema es que acá no hay ¡Ah, ah, 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 ah! Acá, acá, acá hay una carpa ¿De dónde son? De Córdoba ¿Viste que eran cordobesas? Yo sabía que eran cordobesas ¿Cómo la están pasando? Bien Bien Tranquilo Sí Lindo los brasileros Ojo con lo que decís ¿Tu mamá? Sí Lindo los brasileros Decí la verdad No tiene que decir nada No, no, decí que no Son re feos Mamá, dijo sí Mamá, ¿la cuida la hija? Sí, totalmente No se te ocurra dejarla sola No No Busquen después Manuel Ferrari Mirá, mirá Acá llegó una chiquita ¡Mamita! ¡Acá! ¡Acá! ¡Uf! ¡Hola! No le pregunto dónde son Porque seguramente son argentinos Mirá los ojos de este hombre Y la señora ¿Qué ojos tiene? A ver No No los muestra Porque hay que tener unos ojazos Mirá la chiquitita Esta se durmió Mirá Se planchó la chiquita Más seria que Pelejo Luchuca Esta tiene un hambre impresionante ¿Te estás comiendo todo? ¿Te estás comiendo todo? Una chica de Brasil Brasil ¿No? ¿Por qué tan se...? Mirá, mirá Estos son argentinos clavados ¿Por qué no se ríen los brasileños? ¿Qué le pasa? Todos porque salen en YouTube Van a ser famosos ¿De dónde son? De Paraná Está lleno de paranaense Cordobese Todo Y este se está comiendo todo Y no dejó nada para nadie Habían traído para comer cuatro Y mirá Se lo comió todo él solo ¿Eh? Hay hambre ¿Y vos enana? ¿Qué te estás comiendo? ¿Cómo te llamás? Malena Malena Portate bien Malena Porque con la cara que tenés Vos dormís Ya en Dora te dormís Yo me voy a arriesgar A filmar a la chica Esa que está sentada ahí Pero me van a mandar La cara con su marca Listo ya Mirá como me hace el corazón Mirá ¿Brasileros? Sí, Brasil Ah, pero este habla re bien español No, no, somos de Buenos Aires No me mientas Yo dije voy a filmar a la chica Que está sentada ahí A ver si los brasileros se enojan Y no decían nada Y estos dijeron Sí, son brasileros Dice No, no, somos de Sí ¿De qué parte? ¿Buenferes? ¿Buenos Aires? No, no Marcela no quiere hablar Sí, ya la conocía ¿De qué parte? De Valcarce ¿Cómo? Valcarce Ahí estás con el teléfono Va a salir en YouTube Manuel Ferrari Manuel Ferrari ¿Buscás en YouTube? ¿Bloguero? ¿Bloguero? ¿Eh? ¿Bloguero, sé? ¿Bloguero? Sí, más o menos Pero tengo varios videos En YouTube se llama así Manuel Ferrari Nosotros somos de Brasil Me está remintiendo este Sí, no le creo nada Espectacular Zarpado Zarpado Se durmió la señora Mirá, mirá Mirá que señora contenta Por favor ¿Todo bien? Todo bien Mirá Son re amargos los brasileros Mirá Yo no sé qué más filmar Porque no hay ningún ¿Acá están tomando todo? ¿Está bueno? ¿Todo bien? ¿De dónde son? Santa Fe ¿Está lleno de Santa Fe? Santa Fe, Santa Fe Aguante Colón De bancarse Aguante Colón de Santa Fe Sabanero, sí Sí, está fue Sí, sí, sí Y esta chica se come la uña ¿Por qué te comés las uñas? Si vas a ser famosa Mirá Te van a llevar bailando ¿Para qué? Para YouTube Manuel Ferrari ¿Cuánto las medialunas? ¿Cuánto las? ¿De dónde son? Correntino Correntino Está robando la factura Acá en Brasil Pero no importa Hay que comprar Y tienes que vivir Después tenemos que editar el video ¿Todo bien la chica acá? No Los hombres son los más simpáticos Acá de Brasil ¿De dónde son? ¿De Brasil? ¿Eh? Aquí bien Para las chicas de Argentina ¿Antonio Banderas? No ¿Antonio Banderas 2? No Antonio Banderas 3 Sí Mirá El mejor más buena onda Sí Ahí el papo El papo guitar ¿Qué es? Vamos a seguir corriendo Porque no llegamos Y nos va a acabar el video ¿Cómo andan los argentinos clavados? Sí No se ríen ni por casualidad A la cuenta de Telecomarca ¿Listo ya? Sí Ahí está Listo ¿Ese mate señora ¿Está amargo? Sí Está amargo el mate Porque yo recién la vi Que no quería tomar más mate Esta señora se llama Mirá Mirá como adivino ¿Qué estás haciendo? Esta se llama Isabel Tienen a él Para internet Mirá Después nos dice Que no se tomó el sol ¿Te requemaste? Estoy más quemado Que Niki Laura Y esta noche Bronceador todo Y te quedás así Viste como te quedás duro ¿De dónde son? Uruguay Son uruguayos De Montevideo San José Montevideo Viste como se Ya nace Conocemos todos Se nos acaba el video Así que no vamos Poder seguir pasando ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Batas ¿Eh? De Batas De Ucrania y de Azul Habla re ligero este ¿De dónde? De Ucrania y de Azul Este es pura facha Este es Cristiano Ronaldo Mirá la facha que tiene Loco ¿Vos de dónde sos? ¿Vos? ¿No quieres hablar? No quiere hablar La barcelera Mirá, mirá Mirá Yo te juro que esta es mejor Más buena onda Es el único buena onda Las chicas las más trabajadoras De Brasil ¿Por qué tienen tanta mala onda Los brasileros? ¿Me podés decir ¿Por qué tienen mala onda? No sé ¿De dónde sos vos? De Salta ¿Vos? ¿Vos? Tucumán Tucumán ¿Vos? También Tucumán Tucumán Ah ¿Y vos? Oral ¿De Brasil? Salta De Salta ¿Todo bien? Todo bien Fantástico ¿No le dan bola a los brasileros? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los brasileros? Mirá que es semejante Acá tenemos dos chicas de Brasil Brasil ¿Nombre? ¿Cómo te llamás? No, 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 no No quieren salir en YouTube Y no quieren ser famosas en Argentina A la cuenta de uno Dos, tres, ya de vuelta ¿Cómo te llamás? No puedo creerle No, no, no puedo creerle Seguramente son de Argentina Son de Argentina ¿Por qué no se ríe? ¿De dónde son? ¿Son de Argentina? ¿De Brasil? ¿Por qué no? Carisma Ella es risa, sí Chau Allá está el amigo solo Mirá, mirá, mirá ¿De dónde son? Argentina Por fin, la puta madre que los Remir parió ¿Cómo andan? Bien Bien, bien, 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 bien ¿Sí? ¿Tú sos de Brasil? No, no Ah, acá el hombre está muy tranquilo ¿Qué está haciendo un vivo? Sí, a YouTube Manuel Ferrari Miren chicas Chicas marplatenses Ah, para Marplat Claro Acá tenemos una con el teléfono Que debe ser de España ¿De dónde sos? De Brasil Acá viene Usain Bolt Ven, amigo Acá tenemos un amigo ¿De dónde sos? De aquí ¿De aquí las mujeres? ¿Bien? Bien ¿Muy lindas? Muy ¿Las mejores? Cuarentares Este es el Messi de Argentina A ver, ¿quién hace jueguito? A ver, a ver, a ver No, dale, dale, dale Dale, hace jueguito Dale, dale No me sale No, no, no Argentino seguro Argentinos por el mundo Sí Uruguayo Argentino No sé por qué tienen tanta mala onda Los brasileños Argentinos Re simpáticos Acá está lleno de Brasileros ¿Cómo andan? Bien ¿Son de Argentina? Sí, señor Vamos, carajo Todavía Yo vi esa remera Y ya no quise venir Porque son re mala onda Los brasileños Loco No, no, no ¿Cómo andan? Tranquilo ¿Con quién vino? Con mi señora Y todo este grupo de amigos ¿Cuál es la hija? No A ver, ¿quién vino con la hija? Nadie Esa Quieres no ser una hija ¿De quién? ¿La hija de quién? De quién ¿De ella? De ella Escuchame la cosa Ni se te ocurra Dejarla sola En la playa de Brasil Son unas nenas Ah, tenés razón Es chiquita Es como mi sobrina Re chiquitita Es muy chiquita ¿Y esta? Hacele caso a la tía Ni se te No te vayas No te vayas Te estás comiendo todo ¿Qué te pasa? Eh Miren el pozo Que está haciendo El hombre Acá ¿De dónde sobra? ¿De Brasil? Bueno Muchas gracias Típico mala onda Fordo de mierda De los brasileros Que son re Re mala onda Acá ¿De dónde son? Santa Fe ¿Eh? Santa Fe Todos Santa Fe son Se juntaron todos Los de Santa Fe Por acá ¿Cómo quién son? Todos brasileros Son re mala onda Loco No quieren ¿Eh? 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 Yo soy Manuel Ferrari De YouTube Después me vas a buscar Y vos me vas a encontrar Y si tenés seguidores Culpa tuya después Leciendo en el medio de la plaza No podés leer ¿Qué estás leyendo amigo? ¿Eh? ¿Qué estás leyendo? La mujer habitada No sé ¿Está en Brasil Leyendo la mujer habitada? Sí ¿Cómo te llamás? Alberto Alberto de... Alberto de la plata Está lleno de la plata También Che Estos son argentinos También Yo estoy re cansado De filmar los argentinos ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Antonella ¿Antonella de? Morón Morón